Si vas a cruzar la pampa, detente en las alitreras, allá verás como brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto, ya no van mano tras mano. El cachimbo que bailabas se refugio en la montaña, en las alitreras, sudor y sangre mineras. En las alitreras, sudor y sangre mineras. Música Si vas a cruzar la pampa, detente en las alitreras, allá verás como brotan sudor y sangre mineras. Si el desierto está vacío, no culpes a tus hermanos, que el tiempo, el oro y mi canto, ya no van mano tras mano. El cachimbo que bailabas se refugio en la montaña, en las alitreras, sudor y sangre mineras. En las alitreras, sudor y sangre mineras. Música Música